Estamos realizando a medio mundo en el valle y al hermanito que se cayó ni lo volteamos a ver ¿Qué pasó? Pues no le va a decir amén ahora Dígame usted ¿Cómo es que andamos queriendo abrir nuevas obras en todo el país? Y el hermanito que se cayó que vive al otro lado de ti ¿No le has ido a decir que siete veces cae el justo pero Dios lo levanta? ¿No le has ido a decir que Dios es un Dios misericordioso? Que Dios es un Dios que restaura Que Dios es un Dios que no Dios mío amado alguien tiene que abrir la boca aquí y adorar a Dios El problema es que nos hemos vuelto ingratos Sin afecto natural Nos hemos vuelto homicidas de nuestro propio hermano que cae Solo el sombrerito nos hace falta ¿Qué pasó? Cayó el hermano desgraciado, inútil, sinvergüenza Aguado Flojo Ya decía yo que era un gran aguacate que se iba a caer No aprenden de mí que soy la mamá de Tarzán Que soy la última Coca-Cola de San José No aprenden de mí que llevo 30 años que no caigo en el Evangelio Y es mejor uno que cae, que sea sincero Y no un hipócrita que se la lleve de Alguien tiene que oír palabras esta hora Y es mejor uno que diga Si pastor caí Si pastor me repalé y caí en pecado Pero me quiero restaurar esta tarde Y no uno que diga que nunca ha caído Y se esté hartando pecado en oculto Alguien tiene que decratar esta palabra esta hora Alguien tragó las manos y alaba la gloria de Dios Hay que empezar a restaurar las almas Hay que empezar a restaurar al caído Hay que empezar a restaurar Al que perdió la esperanza Al que perdió la fe Al que un día fue compañero tuyo de milicia Ayúdale a restaurarse